¡Gracias! 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 Si no, hay que hallar esto, eh? ¡Que te pones para acá! ¿Y tú no has dicho nada? ¡Ojo! ¿Qué tienes que hacer? Solo lanzarla hacia arriba. A mí. Solo tienes que lanzarla hacia arriba. ¡A que me pide! ¡A que me pide! ¡A que me pide! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Me lo tiro a los pies ¡Ole, ole! ¡A mí, te me hicieron! ¡No, no, no! ¿Tú te llamas esto? ¡No! ¡No! ¡Ven por aquí! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¿Tenéis que estar acá con los niños? ¿Quieres que hiciste? ¡No, que venía allí! ¿Está bien? ¿Podemos cogerlo? Sí, cógelo, gracias. ¡Vamos a la mano derecha! ¡Vamos a la mano! ¡Vamos a la mano derecha! 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 ¡Gracias! 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 ¡Es que es algo, ¿eh? ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!